13 y 14 de abril, séptima feria del trueque, y sexto festival andino internacional. Bolivia, Chile y Argentina, unidas por la integración regional. El Trixi de abril, sus que los espera para el gran intercambio cultural. Llama. ¿Canita se llama? Sí. ¿Con qué va a intercambiar? Con hoca. Con hoca. ¿Y cuánto le dan? Con bolsa. Horas ocho, desayuno comunitario, nueve treinta, apertura de la séptima feria del trueque. Productos agrícolas, ganaderos, artesanías regionales, comidas regionales, compra de lana de oveja, llamas, cueros de cabra, concurso de comidas regionales y talleres vivenciales. Diecinueve. Luminaria y comienzo del sexto festival andino, con las bandas de Sicuris, copleros, artistas locales y la presentación de Chile y Bolivia. Trixi catorce de abril, séptima feria del trueque y sexto festival andino, declarado de interés legislativo, cultural, educativo y productivo.